En Nueva Jersey se preparan para celebrar mañana el acontecimiento deportivo más importante de Estados Unidos, la Super Bowl. Será la primera vez que se celebre en un ambiente tan frío. Se espera una gran nevada en la ciudad durante el partido, un gran inconveniente ya que el estadio es descubierto. Habrá que esperar a mañana para saber si los 120 millones de telespectadores podrán disfrutar del espectáculo. Así veremos terminar este domingo el polémico anuncio de Scarlett Johansson. Ni rastro de la que iba a ser la última frase en este spot de máquinas para hacer refrescos caseros, esta. La empresa ha accedido a que la cadena encargada de emitir la Super Bowl en Estados Unidos censure la frase. Al ser Coca-Cola y Pepsi, dos de sus grandes anunciantes alegan incompatibilidades comerciales. Pero esta otra frase del anuncio sí parece haber conseguido su objetivo. La empresa decidió filtrarlo sin censura a Internet y en tres días, siete millones de visitas. Scarlett, sin embargo, no se ha librado de las críticas por otro asunto. El de ser cara de esta empresa israelí, pero con fábricas en Cisgordania. Ella está segura de su decisión. Es la alianza perfecta. Creo que compartimos los mismos valores. Pero la alianza no ha gustado a Oxfam y de mutuo acuerdo han decidido que la actriz deje de ser embajadora de esta ONG después de ocho años.